Es una caricatura Metro-Golden-Major. Tom y Jerry. Cuidado con el sarampión. Tomás. Tomás. Oh, aquí está. Bueno, vamos Tom y es hora de que salga. Recuerda que debes dormir fuera de la casa. Tomás. Date prisa. Sal ya. Madre mía. Si me quedo junto a esta puerta abierta, me voy a morir de un resfriado. Pero Tomás, te has resfriado. Oh, pobrecillo. Creo que dejaré que pases la noche en casa. Sí, señor. Si estás resfriado, será mejor que duermas cerca del fuego. No estás fingiendo. Deberás estar resfriado. Si descubro que no me has dicho la verdad, te lavaré la boca con jabón. Bueno, no. Bueno, no. ¡Gracias!